Pablo Solón, ex embajador de Bolivia ante la ONU y hombre de confianza de Evo Morales, visitó Euskal Herria invitado por el sindicato ELA. El pasado 15 de junio ofreció una charla en Catacrac titulada Reflexiones y Autocríticas para reconducir el cambio en Bolivia y Suramérica. Yo creo que sucedió en Bolivia, sucedió en Ecuador, sucedió en la Argentina, sucedió en el Brasil, sucedió en Venezuela y yo creo que sucedió también en Sudáfrica, sucedió en la ex Unión Soviética. Lo que tenemos que preguntarnos es por qué han habido tan ricas experiencias de lucha de movimientos sociales y de la izquierda que llegan al gobierno y sin embargo hoy no tenemos una experiencia que podamos decir, mira, esa es la experiencia que queremos seguir. O sea, ¿qué ha pasado? Yo creo que lo que tienen en común estas diferentes experiencias es que hay una lógica interna, una dinámica interna dentro del poder del Estado que no importa cuán bueno, revolucionario seas, vas a acabar atrapado dentro de esa lógica del poder. Es una lógica que te lleva a ser pragmático, a pensar más en función de qué es lo que te permite preservarte y reproducirte en el poder, obviamente con argumentos muy loables que si te sacan del poder viene la derecha, vuelve la reacción, pero entonces empiezas a realizar un montón de acciones en función de la permanencia en el poder. A eso le llamo yo la lógica del poder. Yo creo que el antídoto no es la opción de algunas corrientes anarquistas que dicen entonces no hay que meterse en absoluto con el poder, yo no creo, porque también hemos visto esas experiencias y ¿qué es lo que ocurre? Tú puedes hacer cambios muy importantes a nivel local, a nivel comunal, pero en la medida en que estos se van amplificando, inevitablemente chocan con el Estado y o son aplastados o son limitados por el Estado. Tú tienes que tener una política hacia el poder. Yo creo que es absolutamente correcto ir a ganar el poder político, pero tú tienes que saber que estás entrando a la boca del lobo y que tienes que tener un contrapoder en los movimientos sociales, en las organizaciones sindicales y de masas, que te controle y te supervise. En el fondo nosotros tenemos que tener una doble estrategia. Yo creo que nuestro error como izquierda es tener una estrategia solo de captura del poder, cuando en el fondo tiene que ser una estrategia de captura del poder y al mismo tiempo de creación de un contrapoder que desde las organizaciones sociales nos controle, nos obligue a rotar, porque mira la tendencia a quedarte en el gobierno que han tenido los diferentes gobiernos progresistas o de izquierda en el mundo, que realmente evite que ese grupo de dirigentes que entran al gobierno acaben siendo capturados por esta lógica del poder. En ese sentido creo que la estrategia de la izquierda y de los movimientos sociales tiene que ser bipolar y si es que queremos a la larga ir hacia una verdadera transformación social. Lo más importante de generar un contrapoder es no solamente la vigilancia, no solamente la crítica, no solamente la demanda, sino tener la capacidad de soñar otra sociedad, de plantearse una estrategia de construcción de otra alternativa. Porque podemos tener organizaciones sociales que no entran al gobierno, pero solamente se quedan en una actitud reivindicativa, defensiva, ¿no? Y en verdad, si de lo que se trata es de transformar la sociedad, el más importante rol del contrapoder es de empezar a decir, bueno, este es el tipo de sociedad que nosotros queremos. En el caso concreto boliviano o ecuatoriano o venezolano, el tema del extractivismo. Los gobiernos progresistas en América Latina apelaron al extractivismo, que estábamos en contra todos nosotros en sus inicios. El extractivismo me refiero a vivir de la renta, por ejemplo, petrolera o de la extracción de más minerales. Pero ¿por qué fue esto? Porque la izquierda, una vez que llegó al gobierno, queríamos tener resultados rápidos y concretos, dar bonos sociales, mejorar la condición laboral de los trabajadores. ¿De dónde vamos a sacar la plata rápidamente de fomentar mayor extracción de gas y de petróleo, mayor exportación? Y al final nos quedamos adictos de este extractivismo y diez años después, si tú miras Latinoamérica, las experiencias de gobiernos progresistas no han diversificado la economía, sino lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que querían era fundamentalmente responder a una demanda inmediata sin ver el largo plazo. ¿Y ahora el largo plazo cuál es? Acabó el boom de precios de los commodities, del petróleo, de minerales, y las economías basadas en el extractivismo están viniendo abajo. Y obviamente esto hace que haya menos recursos económicos en toda Latinoamérica. Los gobiernos extractivistas, populistas, tienen menos ingresos. Y esto es una de las explicaciones del fracaso estructural. No se logró crear una alternativa económica sostenible frente al neoliberalismo. Exactamente. Exactamente. Ese es el problema. Porque no podemos negar las mejoras que hubieron, ¿no? En términos, por ejemplo, de incremento del salario básico en mi país, o sea, aumentó más de cinco veces, en términos de reducción de la pobreza, etc. Pero si no vemos el proyecto de sociedad en su conjunto, ¿no? No vemos cómo vamos a transformar esta economía para dejar de ser una economía en función de la exportación, en función de la obtención rápida de la ganancia, solo que esta vez no es para el capital, es para atender las demandas sociales y reproducirse en el gobierno, en el corto plazo vamos a acabar repitiendo y cayendo en una ilusión, porque es una ilusión que en 10, 15 años se viene abajo. Por eso yo digo, la labor de una organización social, de ese contrapoder, no es solo el de demandar o el de exigir, porque si solamente demanda, puede caer en ser solamente reivindicativa. Y entonces, sí, muy bien, el gobierno te atiende tu demanda, haciendo, promoviendo mayor extracción, por ejemplo, de recursos, promoviendo mayores exportaciones, aún bajo lógicas neoliberales. Nos está cambiando realmente la estructura económica, las bases fundacionales de esta economía que queremos transformar. Yo creo que vamos en América Latina de un, yo lo digo, de una era de un extractivismo populista a un extractivismo salvaje. Porque lo que está ocurriendo es que para quedarse en el gobierno, muchos de estos gobiernos progresistas hicieron acuerdos también con sectores de la derecha o permitieron que surgieran clases medias muy adineradas o burguesías internas, boliburguesías como en el caso venezolano o burguesías aymaras, como se le dice en el caso boliviano, que se beneficiaron de sobremanera de este ciclo de boom de las exportaciones y de los commodities. Cuando termina el boom, estos sectores burgueses internos o externos aliados empiezan a tomar su propio rumbo, su propio camino y empiezan ahora a dar a los gobiernos desde afuera y desde adentro. Es lo que hemos visto en el caso argentino, brasilero, venezolano, lo estamos viendo en el caso boliviano, en el caso ecuatoriano. Y vuelven ellos, estamos viendo un retorno de ese neoliberalismo, pero es un neoliberalismo salvaje porque van a ser más extractivistas aún. Y Argentina, por ejemplo, dice lo que queremos nosotros es aliarnos con la Alianza del Pacífico y ir al famoso TPP, que es el Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio. Y en esa dinámica vamos a ver también a Brasil. Se va ahora a dar lo que fue en su momento el Mercosur. Vamos a ir a un mayor extractivismo, sin las medidas populistas, estas concesiones que hubieron, y fortaleciendo mucho más acuerdos, normas, políticas de liberalización comercial para favorecer sobre todo al gran capital.